Han pasado ya los años y mi amor, mi amor por ti, no ha terminado Nuestro pelo, nuestra piel, revela ya, lo que el tiempo nos dejó Unos hijos que se irán, volviendo a la soledad Pero nuestro gran cariño, nunca, nunca morirá Los recuerdos del pasado vivirán De momentos muy felices Trataremos de soñar que es el ayer Con un beso, nada más Y aunque todos se hayan ido Nuestro amor hasta el final Más que nada, soy tu amigo Y por siempre lo seré Es verdad que somos viejos Es verdad que la primavera aquella Ya pasó Pero, pero aunque todos se hayan ido Y aunque nada quedará Más que nada, soy tu amigo Y por siempre lo seré Unos hijos que se irán Volviendo a la soledad Pero nuestro gran cariño Nunca, nunca morirá Pero nuestro gran cariño Nunca, nunca morirá Unos hijos que se irán Nunca, nunca morirá Nunca, nunca morirá Cuatro, cuatro, cuatro Quinta, mensajil En la calle Gracias.